Y hola a todos, yo soy Blada4, Glenn, Kobiakov y Siryoga Y ayer a nosotros los chicos se nos ocurrió una idea, jugar al escondite Nos esconderemos en cajas de cartón y construiremos esta ciudad de cartón especialmente para esto ¿Pueden imaginar a qué escala? Aquí es fácil perderse ¡Eh! ¡Espera! Bueno Glenn, ven aquí, debes esconderte no detrás de las cajas, sino dentro de ellas, imagínalo Mejor cuéntenos cómo nos encontraremos entre nosotros Primero, uno busca y tres se esconden, cada uno tiene siete intentos para encontrar Puedes romper siete cajas, pero solo podrás romperlas de alguna de estas maneras Tenemos alrededor de treinta herramientas Y además, algunas cajas tienen sorpresas, estos son escondites extremos de verdad Por eso debes darle un me gusta ahora mismo Así que chicos, averigüemos quién será el primero Iniciemos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bueno... Piedra, papel o tijera ¡Oh! Siempre elige papel, sí, sí Bueno, vamos a empezar a escondernos Bueno chicos, ¿cómo piensa Glenn? Yo soy Glenn, ¿qué caja quiero romper? Esta es grande, esta es perfecta Entiendo, me esconderé en una caja pequeña para que no me encuentre Yo me esconderé en esta caja más estrecha Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Uf! Vaya es espacioso aquí Vamos, ya estoy adentro Chicos, intenten probar su suerte hoy Escriban en los comentarios a quién creen que Glenn encontrará primero A Sirio Gakovikov o a mí Escribe tu elección en los comentarios Veamos si aciertas o no Bueno, bueno Estoy listo para la caza Tengo siete intentos para encontrar a los chicos Primero giro el primer objeto Vamos a salir de algo sólido A ver... ¿Un hand mobile? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es una cosa divertida Tienes que andar sobre ella con las manos Elijo la primera caja Bien, con cuidado Parece que alguien está ahí Bueno, ¿están listos? No, aquí no hay nadie ¡Vacío! Bueno, siguiente objeto Mis buenos amigos Bueno, comenzamos la búsqueda Encontrado ¡Por Dios! Realmente no hay nadie ahí Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Un núcleo? ¿Una pelota de fútbol? ¿Una sierra eléctrica? ¿Qué? A Cuatro Productions ¿Qué les pasa? Está bien No me importa ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien allí? Bueno, realmente nadie Quería esconderse en esta caja enorme Yo lo haré con todas mis fuerzas No entiendo Si hay alguien allí o no ¡Sirguei! ¡Sirguei! Disculpa, por favor ¡Sirguei! Tienes otro minuto Para volver a esconderte Y mientras yo salgo del hangar ¡Está bien, amigo! Pero yo ya tengo un punto ¡Ay! Esta vez usaré una táctica diferente Bueno, Glenn se fue Bueno, Glenn se fue Chicos, todos los que escribieron Siri o Gah En los comentarios ¡Felicidades! ¡Adivinaron! Pero propongo continuar el juego Ahora escriban en los comentarios ¿A quién encontrarás? Segundo Bien Vamos, vamos, vamos Una pistola de paintball Voy a dispararles Salen antes de que sea demasiado tarde Bueno, vamos a elegir una caja Ah, sí Esta caja Si alguien está aquí Es mejor que sale, chicos ¿Qué? ¿Realmente no hay nadie aquí? ¿Y esto qué es? Un bono Puedes usar la ayuda de un psíquico Buenos días, Glenn Hola, entonces significa que me ayudas a encontrar a alguien en estas cajas Sí, ahora intentaré ayudarte Chicos, están en problemas Tengo un psíquico No, este es absurdo Bueno, una herramienta decente supongo Usaré eso para destruir las cajas de los chicos Así que vamos a ver Y antes de empezar tal vez Le hago una lectura a la audiencia ¿Por qué no? Veo que traen felicidad a la gente Los entretienen Les dan emociones positivas Ajá, sí hacemos Siento que algunos de tus espectadores Están empezando a dormir mejor Pero siento que algo no está bien ¿Qué? ¿Y qué no está bien? Siento que no toda la energía positiva que transmiten llega a todos sus espectadores Como si hubiera alguna barrera Tal vez tú sepas, joven, cuál es el problema Barrera, barrera Quizás el botón de suscribirse Sí, exactamente Eso es lo que veo Ah, eso es, amigos Chicos, ¿ven? Incluso un psíquico siente nuestra energía Y hay tantos aspectos positivos en nuestros videos Solo necesitan romper la barrera Obtener el máximo provecho Solo necesitan suscribirse al canal Literalmente una acción Y listo, ¿entiendes? Por Dios, gracias, amigos Probablemente acabas de ayudar a tanta gente Bueno, continuemos Así a dónde, así a dónde, así a dónde vamos Vamos Siento esta caja Siento alguna especie de podredumbre Envidia Algo que consume toda la felicidad y diversión Ah, ya entendí Si hay algo consumiendo ahí algo Entonces cabía el coof Jejeje, estás ahí Espero que no me hayas engañado Bueno, está bien, de acuerdo Solo veremos quién está ahí Siento alguien ahí No me has engañado Muéstrate, muéstrate quién está ahí Oh, Dios ¡Cabía! Sí, otro punto Bien, busca un nuevo lugar Y aquí sugeré charlando con mi psíquico Por Dios, usted es increíble ¿Puede ayudarme a encontrar a otro amigo, tal vez? Vamos a buscarlo Espera, primero necesito conocer la herramienta ¿Qué le tocará? Oh, qué herramienta ¿A quién la encuentre? Definitivamente le gustará esta cosa Siento que algo está sucediendo aquí Algo oculto a nosotros Algo de papel ¡Detente! Lo entiendo todo Papel Eso es lo que necesitamos ahora Blat Espera, pestoso ¿Estás listo? ¡Hola! Ahora aguanta la respiración durante unos 10 segundos ¿Quién es el chiste? ¡Hola! No está Blat No está Blat Pero hay algún tipo de sobre rojo Tienes un intento menos Entonces eso es todo Solo tengo dos puntos Ahora, ¿en serio? Y el psíquico se ha desaparecido ¡Tarán! ¿Qué? Dios, mira, solo tan cerca Estaba aquí girando y girando Sintiendo Te habría eliminado con este spray apestoso Solo tengo dos puntos Y aquí está Sergey corriendo Chicos, ¿puedo ser el presentador ahora? Tengo una táctica para encontrar a todos En resumen Mi plan es el más genial Aquí está la rueda de la fortuna Y yo me esconderé justo aquí Me parece que es imposible adivinar Como que te paras, giras y miras muy lejos La última vez me escondí dentro del centro Y me encontrarán muy rápido Pero esta vez me esconderé en el borde En otra ronda yo me esconderé cerca de Glenn ¿Cómo estás, Glenn? ¿Estás aquí o no? Bueno, ya estoy en el personaje Y voy a elegir una caja más grande ¡Tarararán! Bueno, ya empezó mi ronda Vamos a girar la ruleta Así que explicaré mi táctica Ya me escondí en las cajas Y ya sé que el cuerpo se adormece un poco Los chicos estarán abajo Especialmente, Kobi Kobi Él debe estar acostado ¡Un núcleo! Bueno, vamos a buscar Vamos a ver de inmediato los lugares ¿Cuál es donde se puede acostar? ¿Uno, dos? ¿O esto estaba aquí? Un sobre rojo en la primera ronda ¿Qué es? Elige la siguiente caja con los ojos cerrados Ya estuve en ese lugar Y seguro que alguien está ahí ¿Qué hay? Un bate de béisbol ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Esta caja de aquí! ¡Glent! ¡Oh! ¡Casi me asustó! ¡Vuélvete a esconder! Ahora chicos Me esconderé aún más cerca Justo detrás de él Ok ¿Vamos? Por favor denle un me gusta a este video Es tan interesante ahora A este chico le irá bien Turún 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 ¡Ah! ¡Ay! Kobi Kopp ¿Eres tú? Estoy leyendo su mente Ya lo sabía Él estaba acostado Conozco a Kobi Kopp Como a mí mismo Eres inteligente ¿Por qué no te escondiste mejor? Bueno Seguirías acostado un poco más Y luego me esconderé de nuevo Tres intentos Dos puntos Sigamos adelante Ahora soy Glenn Necesito esconderme Aquí voy ¿Qué caja elegiría? Yo elegiré la caja En la que puedo estar acostado de nuevo Porque definitivamente No planeo estar de pie Me siento incómodo Quiero esconderme ahora Intento número cuatro Tengo una teoría Algo duro Por favor ¡Oh! ¡Sí! Glenn Voy a buscarte Quizá aquí ¡Oh! Probablemente aquí ¡Oh no! En esta caja verde Quizá ¡Ah! Yo no esperaba eso Pensé que la caja Se doblaría un poco ¡Oh! No hay nadie aquí Glenn resultó más astuto que yo Pero Suryoga Ya estaba acostado Así que quizá está de pie ahora Vamos a buscarlo ¡Sí, sí, sí! Pin Pon Gang Veamos cómo funciona esto ¿Qué caja es este? Si hay alguien aquí Estaré en shock Pero no quiero romperla Esta me gusta Siento que debe haber algo interesante ahí ¿Qué es esto? No funciona Vamos Hazlo más fuerte Bueno Saben Es un poco débil Bueno De todos modos Elegí esta caja Así que ¡Oh! Un sobre Amarillo Significa que es algo bueno En la próxima caja Te ayudará Un perro De búsqueda ¡Búsqueda! Chicos ¡Wow! Un perro de búsqueda Definitivamente Olerá el aroma de Shampoo Perfumes Emoción Miedo Chicos están perdidos Eh, tranquila Bueno Vamos Busca, busca, busca Busca a los chicos Busca, busca, busca Busca ¿Qué? ¿Encontraste algo? Ok Hay que verificar Y ¡Sí! ¡Es una persona! ¡Aaah! Bueno, no es hacer trampa Hacer trampa ¿Qué? ¿No te acuerdas de la divina? Eres genial Gracias, amigo Esto me emociona ¿Lo vieron? Entró y olió todo Fue por todas partes Así como Bueno, vamos Escóndete Y yo parece que gané Bueno, nada Me esconderé aún mejor En resumen Me escondí en la caja vecina A Sergéi De que habrá una elección Entre uno de los dos Yo o Sergéi Espero tener suerte Tam, tam, tam El final ¿Creen que encontraré Alguien o no? ¿Un cuchillo de papelería? ¡Wow! Esto es un cuchillo de papelería Y viendo esto Inmediatamente Se me viene Una caja a la mente ¡Ah! Esta caja Es mi favorita Desde hace tiempo Que la quiero abrir Vamos a cortarla De una vez No hay nadie ¡Uah! ¡Uah! Glient ¿Estás bien? Sirioga ¿Dónde estás? Mi vecino Sergéi ¡Uhú! ¡Hola! ¡Jejeje! Este tipo No sé dónde salió Ah, estaba al final Del hangar Entiendo Bueno, ¿qué tal? Tengo tres puntos ¿Y tú cuántos? Dos Y yo tengo una más Así que estoy primero por ahora Bueno, ¿quién va a buscar ahora? Déjame a mí Vamos a las rocas Bueno, vamos Uno, dos, tres ¡Rayos! Sí, estoy buscando esconderme En esta ocasión Intentaré elegir un lugar En que me está más alejado posible Del centro En algún lugar allá Vamos Sí, sí, sí Así, así ¿Dónde vamos? Ah, vamos aquí supongo Hay más espacio aquí Y me gusta el color rojo Bueno, Kubikoff No me encontrarás ¡Uah! Rayos Quizá deberíamos llevar la caja a algún lugar O quizás quedarnos aquí ¿Qué tal? A mí sí Escucha, entremos juntos en una caja Pero te daré dos puntos en una vez Bueno, entonces Vamos a decir esto Si encuentra a los dos Le daremos tres puntos No, solo por el contenido Estoy listo Bueno, vamos Necesitamos elegir una caja Escucha, tengo una idea ¿Qué tal si no les mostramos A los suscriptores En qué caja nos escondemos? Sí Bueno, está bien Será más interesante de ver ¡Vámonos! A ver, ¿qué tenemos aquí? Hola Hola No sé, es una idea un poco dudosa ¿Qué tienes? Te advierto de inmediato Estudé en la caja anterior Así que... Bueno, ¿qué chicos? Ya se han escondido Ahora, antes de encontrarlos Intentaré escucharlos primero Parece que no están respirando Bueno, es el hijo de las herramientas Ajá Esta es la herramienta Esta es la herramienta No está tan familiar Pero creo que le encontraré un uso Así que... Vamos a ver Qué puedo buscar ¡Pam! Chicos Yo siento Que hay alguien En esta caja Y es una persona Y él está respirando fuerte Parece que no hay nadie Así será Con cada caja Hoy Vamos a ver Una nueva herramienta Así que giramos ¡Ja! ¿Me apagó? Glenn me está llamando Pero olvidó apagar el altavoz Así que escucho las señales Que están pasando desde ahí Bueno, está bien Lamentamos esto ¡Sí, Glenn! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Ya voy a ir donde estoy Entonces Estamos por aquí La pistola de agua ¡Vamos a buscar a Glenn! ¡Ajá! Quizás parece que está En esta caja Y ahora lo golpearé Al final ¡Rayos! No hay nadie De nuevo En esta caja Ni en este lugar Bueno La próxima ronda Volveré aquí Bueno, yo sé Que están en la parte De ese hangar Porque alguien me descubrió Y alguien tosió Alguien intentó llamarme Y Glenn No apagó el sonido Del teléfono Para nada Vlad A4 Me escribió un papel Eres tonto Eres tonto Eres tonto ¡Tú eres tonto! Oh, una herramienta Muy interesante Mmm, chicos Quienquiera que encuentre Ahora no tendrá suerte Así que serán atrapados Ta-ta-ra-ta La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Ah! Bueno, ¿y dónde están? Yo escuché claramente Que hay alguien Aquí en este lugar Chicos Sé que están En una de estas cajas Volveré enseguida Cuarto intento No puedo salir de aquí Rayos, ve allá En primer lugar Nadie dijo que no podíamos escondernos de nuevo En segundo lugar Nos escondimos antes de que comenzó a dar la ronda Así que todo está bien Un balón de fútbol Siento que están haciendo trampa de alguna manera Cien por ciento Y luego dirán que Kobyakoff está haciendo trampa Kobyakoff tramposo Kobyakoff tramposo Vamos a golpear esta caja ahora ¡Hola! ¡Ah, increíble! Por el sonido se oía que ibas a golpear alguna caja de allá Ya encontré a uno Entonces, ¿por qué estás sentado de esa manera tan descuidada? ¿Por qué? ¿Cómo lo supiste? Yo pude oírte Te movías constantemente Bueno, ve Me esconderé de nuevo Vamos Mientras que se llegue y busque una nueva caja para esconderse Quiero contarles algo En crew social me encuentre Le daré este sobre rojo, amigos Estoy curioso porque ahí Bueno Oh Está bien, está bien Entonces, mientras Kobyakoff no está Quiero explicar Creo que se hizo todo según las reglas Porque en este momento Kobyakoff está en el hangar Pero puede oírnos Y lo hicimos de manera silenciosa En principio, cualquiera puede esconderse de nuevo Pero hay que hacerlo en silencio Y no es tan fácil Bueno, eso es todo Me escondí Les garantizo que me sorprenderán Me escondí tan genialmente ¿Y qué? Estoy esperando a Kobyakoff entonces Sergey se escondió Pero todavía no encontré a Glenda y hablada 4 Este es el momento de hacerlo Estoy realmente interesado de cómo se va a ver esto Vamos a ver Me acosté Kobyakoff se puso un traje En resumen En resumen Esta herramienta se ve así De hecho, es sorprendentemente grande Y creo que podría derribar varias cajas de una sola vez Pero como dicen las reglas Según estas reglas Solo se puede derribar una sola caja Así que no me alejaré mucho Y derribaré esta caja Oh, está lejos Bueno, apuntamos ¡Vamos! Genial No me encontró Bueno, al parecer no había nadie ahí Pero aquí hay un sobre amarillo Nos vamos a liberar del traje Y veamos qué hay dentro Bueno ¡Bien, un bono! Usa un termovisor para elegir la siguiente caja Tienes 30 segundos Bueno chicos Con esta herramienta definitivamente no se van a esconder de mí Este es simplemente un súper truco 30 segundos El tiempo ha comenzado Chicos Ya estoy cerca El termovisor me vio 100% ¿Qué me encontró? Bien, está bien Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este sobre rojo resultará ser su trampa para él Es simplemente increíble Bueno Ahora encontraremos a alguien En esta caja claramente Definitivamente hay alguien Chicos Quiero entregarte este sobre rojo Toma, léelo Ya no puedes cambiar tu herramienta hasta el final del juego ¡Sí! 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 Listo, Kavikov Me esconderé y tú sal del hangar Bueno, vamos Ah, bueno Ahora elegiré la caja más grande para que se mantenga caliente por más tiempo y no me encuentren Puedes empezar con Kavikov Intentaré iluminar tantas cajas como sea posible Marquen 30 segundos Bueno, ¿qué? El tiempo se ha acabado No me encontró Estoy inclinado a abrir esa caja Rayos, parece que me señaló a mí Hola Está en silencio No quiere decir nada Pero escucho cómo se está moviendo ahí Ah, ¿qué tipo de máquina es esa? ¡Uh! No me encontraste, ¿verdad? ¿Adivina qué? Tu caja ni siquiera se calentó Simplemente estaba verde ¡Kavikov! Bueno, sobre eso yo ya lo sabía Incluso ya se podía ver que estaba sentado Bueno, ¿qué? ¿3-3? Chicos, aún queda Sergéi Dado que soy el último Tengo la ventaja Los conozco Y ya tengo preparados un par de trucos Bueno, me voy y ustedes se esconden Siriog es realmente inteligente Y nos conoce muy bien Probablemente pensará que estamos cansados Y nos esconderemos abajo Para poder sentarnos o acostarnos Pero yo me esconderé ¡De pie! Yo creo que esto lo confundirá Estoy seguro de que Sergéi Simplemente disparará al azar Todo depende de mi suerte Espero que sea afortunado Así que simplemente me recostará aquí Yo no me iré muy lejos Yo me esconderé de inmediato en esta caja Ya que Sergéi se escondió antes en ella Y le funcionó ¿Por qué no me funcionaría a mí? Bueno, entonces ¿Listos? Ya sé quién voy a empuntar primero Sí, Glent Ya debería cederme Bien, vamos a girar Glent probablemente piensa que debe disparar al azar Pero ya conozco tus tácticas Simplemente se acostará y ya Porque después de tantas rondes Probablemente está cansado y quiere descansar Buscaré una caja en la que esté ¡Wow! ¡Increíble! Me ha sonreído la suerte La herramienta ha caído especialmente para Glent ¿Qué es esta estendería? ¿Qué demonios es esto? ¡Solo miren! Glent, aquí voy ¿Eso es una broma o qué? No entiendo Tu corazón debe estar latiendo muy, muy rápido Solo veo una caja en la que alguien está acostado Va a ser un shock con esta herramienta Bueno, vamos a intentarlo Solo Uno, dos, tres ¡Eso es Glent! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto es increíble Glent, tu forma de pensar es tan simple Leer tus acciones es como dos-dos Bueno, no asustemos a Glent más Vamos a dejarlo que se esconda Bueno, este game me ha leído Ahora tengo que hacer algo que nunca haría en mi vida, amigos Encontré una caja en el centro de esta habitación En la más grande Miren, amigos Yo voy a elegir esta caja de aquí Bueno, seguramente Glent Les ha dicho que debe esconderse como nunca antes he escondido Vamos a dar una vuelta A ver Caja grande No Pequeña estrella alta No La más grande Vamos a elegir una herramienta Bueno, a girar Bueno, ¿qué ha salido? ¡Oh! Vaya, no puede ser Vamos a asustar a Glent con esto ¡Alto! 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 Y a Glent ya lo encontraron ¡Alto! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? ¿Qué cierras es esa? Una cierre eléctrica Bueno, lo que haya salido ha salido Pero te atropellaron ¿Por qué segunda vez? ¿Qué esperabas? ¿Tengo que ganar? Bueno, escóndete otra vez Yo me voy Bueno, en principio he elegido mi escondite Pero no se los diré Listo, me estoy escondiendo Bueno, no vamos a perder más el tiempo a girar Tal vez lograré atrapar a Kobe Co Martillo No lo lograrás, estoy claro A ver, de vacío Aquí hay otro sonido Jeje, Kobikov Te doy una oportunidad para salir Sergaino, estás cerca de mí en absoluto Como quieras Él está tratando de golpearme con esto Ha perdido la cabeza por completo Un sobre amarillo Eso significa un bono Puedes usar este ectoscopio por una ronda Vamos a ver Resulta que el ectoscopio es una cosa que usan los médicos Lo usan para escuchar los latidos del corazón Y yo lo usaré para escuchar los sonidos más mínimos Y esta vez iré en orden por todas las cajas Y empezaré por esta Bien, vamos a escuchar ¿Alguien se está moviendo allí? Bueno, quien quiera que seas Te debes mover en vano Vamos a escuchar desde otro lado Por algunos aseguros Definitivamente hay alguien aquí Bueno, ¿quién eres? ¡Ja! ¡Kavyakov! ¿Acaso te arrastraste o algo así? ¿Qué es lo que haces? No sé Intenté de todos modos encontrarás Ni siquiera estaba respirando No sé cómo te moviste ahí Pero definitivamente escuché algo rozando la hierba Tengo tres puntos Resulta que he alcanzado a ti como a Vlad Listo, vete Voy a ver cómo me escondo otra vez Bueno, veamos qué nos toca ahora esta vez ¡Aplastador! Quería mantener en secreto esto ¿Aplastador? ¿Qué? ¿Qué es eso de aplastador? Estoy contento de haber recibido aplastador Vlad ¿Podrías pasar por este lugar? Uno, dos, tres Un pequeño error Pasó Traigan esto aquí El disfraz está en su lugar A quitarlo Lo estoy oyendo Está justo cerca de mí Debo mantenerme tranquilo Bueno, sirioga Y... Pasó a mi lado Está vacío Pero fue épico ¡Rayos! Solo me queda un intento Bueno, veamos con qué golpear en la última ronda Me tocó esto Servirá Miren, ya he probado de todo Pero noté que quedan muchas cajas altas y estrechas Solo veo una caja adecuada cerca de la pared Vamos a ver si allí está Vlad Entonces, ¿no quieres salir de la caja? ¿O prefieres decir que no estás aquí? Solo espero que no me encuentre Tiene tres puntos Vlad, ¿realmente estás aquí? ¿Lo encontraste? Sí ¿Cómo? Saliendo ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? ¡Serguéi ganó! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya te lo dije Pasé mucho tiempo con ustedes Y los conozco muy bien Rayos, ¿qué era eso? Bueno, ¿por qué elegiste un lugar junto a la pared? Para pasar desapercibido ¡Serguéi ganó! ¿En serio? ¿Lo olvidé? ¡Sí! Sir Yoga tiene cuatro puntos ¡Felicidades! De nada, chicos Menos mal que lo ganamos por mil dólares ¿De verdad? Bueno, solo lo hicimos para divertirnos y entretenernos Oh, bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si es así, denle me gusta Tal vez hagamos la segunda parte aún más épica ¡Oh! Fue divertido Gracias por ver el video hasta el final Y con ustedes estuvo Vlad a cuatro Glent Kobi Kov Y el ganador Sir Yoga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Guilhem Kavikov Guilhem Blada cuatro Guilhem Kavikov Guilhem Blada cuatro Y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo